hola y bienvenidos a mi canal yo soy Yesenia y hoy vamos a preparar unos riquísimos jalapeños capeados rellenos de queso que quedan para chuparse los dedos esta es una receta súper fácil práctica sencilla pero deliciosa comenzaremos asando directamente en el fuego 10 chiles jalapeños o cuaresmeños como tú les conozcas estaremos girándolos y girándolos hasta que veamos que se pusieron completamente asados yo he colocado una parrilla encima de la hornilla entonces ya que veas que está así los colocamos dentro de una bolsa para que empiecen a sudar así haremos con todas las piezas y en lo que sudan nos vamos a ir a preparar el huevo para el capeado para esto vamos a cascar cuatro huevos separando la clara de la yema de la siguiente manera que es muy fácil simplemente los cascas en un tazón y después con una cuchara va separando la yema hecho esto agregamos la sal necesaria para cuatro huevos y empezamos a batir con la batidora de mano batidora eléctrica hasta que el huevo esponje cuando ya veas que al adear tu tazón no se escurre para nada quiere decir que ya está en este momento traemos las yemas y las agregamos aquí de preferencia agregadas separaditas así mira una por aquí la otra por acá y así después vamos a batir ligeramente por unos tres o cuatro segundos solamente apagamos la batidora y terminamos de mezclar con las puras aspas con la batidora apagada esto es para que no se baje este huevo enseguida vamos de nuevo con los chiles los cuales ya sudaron y los estaremos limpiando con la misma bolsa mira así de fácil después que ya estén limpios que no tienen que estar completamente limpios porque como quiera este chile la cascarita de él o la piel es muy delgadita por eso en ocasiones los he preparado hirviéndoles o sea que no afecta si les dejas o no la piel claro que asándolos pues te van a agarrar un sabor muy rico ahumado bueno pues ya que hayas limpiado lo que le puedas o lo que le quieras quitar más bien y enseguida con un cuchillo haremos un corte en 7 o en l como le quieras llamar también abrimos por un costado ok así y con cuidado retiramos lo que es toda la semilla y la avena estos chiles que compré no salieron nada picosos o sea que la mano no me la voy a enchilar pero en caso de que los tuyos salgan bien picosos pues te recomiendo que uses un guante o por lo menos que te untes aceite en las manos ahora que si quieres la otra receta que es la de quitarle lo picoso a los chiles pues te voy a dejar en la caja de descripción el enlace para que los prepares de aquel modo como ya se los he compartido que el truco consiste en agregar un poco de azúcar al agua en la que los cociné bueno pues ya que hayamos limpiado todos nuestros chiles vamos a preparar el relleno y en esta ocasión estaré utilizando queso fresco queso ranchero o queso panela además vamos a prevenir un poco de harina de trigo y al mismo tiempo vamos a poner a calentar suficiente aceite para freír nuestros chiles ahora traemos una de las piezas y con alguna cuchara chica rellenamos y hacemos un poco de presión para que le quepa suficiente queso ok mira así y volvemos a pensar ahora si el chile abrimos y volvemos a rellenar de queso cuando ya veas que tiene suficiente entonces los vas a pasar por la harina sacudimos el exceso y los llevamos ahora al huevo para capearlo pasándolo así varias veces agarrándolos del cabo y ya lo llevamos ahora al aceite esperamos a que se selle por un lado para después darle vuelta para que se selle ahora por la otra orilla y así estaremos dándole vuelta por un lado y por otro hasta que quede el huevo completamente frito completamente cocidito después de esto retiramos de aquí para colocarlos sobre papel de cocina absorbente y después de esto ya podemos servir nuestros chiles los he acompañado con una ensalada de papa y un arroz blanco ambos enlaces los encuentras también en la caja de descripción del vídeo pues son recetas que ya hemos preparado en este canal bueno amigos pues ha llegado la hora de comer así es que con permiso voy a mostrarles cómo quedan vean esto qué rico qué antojable a mí me encantan los chiles así miren deliciosos con permiso y buen provecho y quedaron de lujo y bueno pues hasta aquí hemos llegado gracias por quedarse hasta el final de este vídeo espero que esta receta les sirva muchísimo los quiero dios los bendiga que estén muy bien nos vemos próximamente en otro vídeo en otra receta más bye